Hola chicas, se habla Tamara Tirado de acá de BlueCream. Quiero enseñarles la comprita que hice en Wolverine. Fui a Wolverine, estaba deseosa de ir, porque quería ver si podía hacer la transacción que hizo Katy, pero no. Aquí sí están, compra uno y uno free. Por los dos salían en $4.89. Y como es algo que yo de verdad en sí yo no uso, pues yo dije, si me sobra dinero de las 6 que ella puso en el video, pues yo lo quería poner para los covers, para darle el cupón de un dólar y que me descontara el restante de lo que sobraba de la sombra. Pero no, no lo hice así porque no iba a ahorrar nada. Lo que hice fue que yo tenía un registro igual de $3. Empecé comprando una pasta, aquí está el recibo. Yo lo que me dejé el recibo aquí. $3.59, le di un registro igual de $3. Le pagué 91 centavos. Ok, y me devolvieron $2.50. Con esos $2.50, yo hice esta segunda transacción. Compré un pub que están a $1.99, $1.99, $1.99. Le di tres cupones de un dólar, más el registro igual de $2.50. Yo le pagué por esa transacción $3.17. Y me ahorré $24.70 por un 91%. Ok. Yo hice esta transacción otra vez, pero fue con otra muchacha y me percaté aquí que esta muchacha me cogió los $2.50 de esta pasta que compré. Yo volví y compré, como me interesaban los puros, quiero comprar el más porque por el 99 centavos te has regalado. Compré otra pasta, pagué $3.91 y me devolvieron $2.50. Ok, vuelvo otra vez y hago la misma transacción. Le doy tres, tres líquidos, ok. Ella pone los tres cupones y el registro igual, pero cuando ella lo pone, pita. O sea, yo le dije, coge un M&M, ¿ves? Míralo aquí, en este lado de 69 centavos creo que estaban. Y me cobró tres con ocho. Y yo digo, adiós, pero tres con ocho. Pero yo dije, no puede ser porque si por tres líquidos ella me cobró en la otra $3.17, ¿cómo me va a cobrar tres con ocho? Cuando miro bien el recibo, mire, aquí no está marcado los $2.50 del cupón. Ella cogió mi cupón y no lo marcó. Así que yo voy mañana directito para Worden para que me dé mis $2.50 que ella no usó. En esa recesión yo pagué tres con ocho. Después volví para atrás y dije, como quiera, por 99 centavos están regalados. Compré uno, le doy el cupón, le doy el cupón y pago $1.17 por uno. Este es el otro recibito, vuelvo y lo hago, $1.17 por uno. $1.17 por estos purés, está de verdad que se regalado. Esto, fíjate, en día, venden las cosas bien baratas y esto en día sale a cuatro pesos. Que yo pienso que por 99 centavos más los taxes, pues no está nada mal. Voy a ver si compro dos o tres más, voy a ir a Worden para que me den mis $2.50, le voy a llevar mi recibo, que ella cogió mi registro de Word y no lo ponchó. Era menos dinero. Porque si en esta transacción yo le pagué $3.17 y yo tenía los tres allí, ella me cobró acá $3.8. Y yo dije, no, 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 espérate, algo pasa aquí. Pero me di de cuenta en sí, aquí. Cuando no mire los recibos bien, no me di de cuenta. Espero que les guste mi pequeñita compra. Dios me les bendiga. Bye.